Algunos pensarán que lo que voy a decir es una exageración, pero cuando se habla claramente de muerte política prepagada, dígamoslo por su nombre o anticipada, uno en quién piensa, muy rápidamente, uno piensa en el procurador y en las dinámicas de exterminio del adversario a través del ejercicio de las supuestas funciones que tendría en el Ministerio Público, caso Petro, caso Sergio Fajardo, caso elecciones del 2018, pero aquí parece que ese tipo de prácticas que a nuestro juicio suelen ser profundamente antidemocráticas se le ha endilgado la fórmula del prepago, es decir, que hay que tumbar a una candidata porque tiene unas adhesiones. Doctora Clara, buenos días. Muy buenos días. Mire, justamente en ese sentido, doctora Clara López, le resulta un poco extraño en el ejercicio de la política que se vean las adhesiones de sectores que no son exactamente la nuez del partido que usted representa al polo como inconvenientes, como irregulares, como ilegales. Es decir, tendríamos que pensar que nadie puede adherir a una campaña. Bueno, yo no recuerdo que el doctor Horacio Serpa haya hecho esos argumentos cuando en la segunda vuelta presidencial acompañada de un enorme grupo de dirigentes de la izquierda democrática de Colombia nosotros llamamos a votar por el proceso de paz en cabeza de Juan Manuel Santos. Entonces, la realidad es que yo lo que veo es una maniobra jurídica, sería bautizarla con un nombre demasiado serio. Es una leguleyada lo que están tratando de armar para sacar de la competencia política a una contendora fuerte por el hecho de que ha venido recibiendo el apoyo, yo diría que masivo, de las bases liberales y de dirigentes muy connotados. Alfonso Gómez Méndez es uno de ellos. El exalcalde de Bogotá, Bernardo Gaitán Maecha, es otro de ellos. Está en ese grupo efectivamente el doctor Miguel Samper. Pero también tratan de descalificar que un enorme sector del liberalismo, de independientes, de distintas tendencias, han venido a apoyar mi candidatura tratando de decir que es solamente el sector del presidente Ernesto Samper. Yo lo que pienso es que en el Partido Liberal desde luego hay una puja interna, pero en la parte que concierne al proceso electoral, venir a tratar de sacar con el argumento de la doble militancia a una candidata es absolutamente fuera de lugar. Están torciéndole el pescuezo a las normas. Eso fue lo que dije yo ayer en el Consejo Nacional Electoral. Sí, doctora Clara, es curioso que una persona que siempre ha estado afinada de alguna manera con las ideas socialdemócratas liberales, como el doctor Horacio Serpa ya ha sido tan vehemente y su hijo también, que es concejal, diciendo no, nosotros sí somos espardistas, gatopardistas diría Bruno Díaz, que le encanta esa palabra. Ah, fíjese, tiene toda la razón. ¿Usted cómo ve eso? ¿Qué le pasa a Serpa? Mire, yo no sé qué le pasa al doctor Serpa y a esas directivas oficialistas del Partido Liberal que pesa sobre ellas un fallo del Consejo de Estado que no se ha hablado mucho de él y desde luego es un asunto del Partido Liberal, pero de todas maneras están cuestionadas jurídicamente. Y lo segundo es que, mire, ese sector, esa cúpula que hoy está manejando el Partido Liberal en cabeza del doctor Horacio Serpa, pues me parece que está deshaciendo la historia del Partido Liberal, que siempre fue un partido amplio. En los estatutos, en una época se decía que era una colección de matices de izquierda. Amparó todas las disidencias. Desde luego que hoy en día pretender su pretexto de la disciplina de los partidos, aplicar una disciplina de perros para votar por candidaturas que ellos mismos piensan que no están adoptadas conforme a los estatutos, pues a mí me parece por lo menos aventurado en cabeza de una persona que siempre se había distinguido por ser un demócrata. Yo lo que siento hoy con lo que ha hecho oficialmente el Partido Liberal en la audiencia de ayer del Consejo Nacional Electoral es sorpresa, estoy extrañadísima, porque yo fui a una audiencia pensando que era un abogado, un ciudadano común y corriente. No se me ocurrió, cuando toma la palabra el representante del Partido Liberal con poder oficial, una cosa así de grande, para decir que es... ¿Qué más calderón España? No, es otro señor, ya a nombre del Partido Liberal, a coayudar la demanda de Calderón España que busca dejarme sin inscripción, o sea, sin candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Eso es un adefesio democrático. Y viniendo de lo que se llama el Partido Liberal Oficialista, pues lo que hoy figura como Partido Liberal... ¿El Partido Neoliberal? El Partido Neoliberal, sin lugar a dudas, pues es una agresión antidemocrática de enormes proporciones, porque yo entiendo que ellos quieran ganar las elecciones, pues en la lucha de la calle con los votos, pero en los estrados judiciales con argumentos espurios, francamente estoy extrañada. Es curioso que un partido como el Partido Liberal, que tiene una tradición más que bien democrática, utilice prácticas bajas, ¿cierto? Esa es la palabra, antidemocráticas, como los utiliza la extrema derecha, que son perfectamente capaces de hacer ataques personales, de sacar cosas del coturno, de la vida privada de las personas. En este caso es aferrarse de cualquier cosa. Bueno, entonces uno entendería, doctora Clark, que por ejemplo, cuando vengan otras adhesiones a la campaña de Peñalosa, ¿será que ellos también van a denunciar eso? Pues mire, lo que yo le quiero decir es que yo veo desarrollándose la estrategia del doctor Peñalosa. A ver. Todos contra Clara. Sí. El doctor Pardo decía que sí, que no, pero pues ha venido con unas andanadas muy duras contra la izquierda. Y uno que ve, el doctor Pardo a través de... Yo no digo que el Partido Liberal, tal vez uno no debería generalizar, porque desde luego no es el Partido Liberal, sino los que están allá enganchados en la 34 con Caracas. ¿El gavirosantismo, algo así? Yo no sé quiénes son, pero son los que hoy manejan la estructura del Partido Liberal, el cascarón del Partido Liberal, porque las bases están en otra parte. Muchas de ellas están apoyando mi candidatura. Entonces vienen con este ataque frontal, tratando de cercenar el derecho mío a ser elegida y el de todos mis electores, que son un amplio sector ciudadano, a elegir el programa y el proyecto que el único, la única propuesta que lo defiende, pues es la que yo encarno, porque es el proyecto social de ciudad que hemos venido construyendo en las últimas tres administraciones. Quieren echarlo por tierra. Después está toda la andanada del Centro Democrático. Usted no se puede imaginar la ofensiva que hay en las redes sociales, diciendo en esta época de semejante gravedad de trastorno en la frontera, sobre el cual nos hemos pronunciado todos los miembros del partido reiteradamente, y de manera unánime hemos respaldado la declaración que firmé con los demás partidos en respaldo de la política de Estado del presidente Santos sobre la materia, pues andan haciendo una campaña que yo soy la candidata de Maduro. Y a eso se refiere la valla que va a publicar en estos días el señor Pacho Santos. Bueno, ellos se pueden esperar cualquier golpe bajo, eso sí no es una novedad. Y el señor Peñalosa, pues él sí lo ha dicho directamente. Él está tratando de armar el todos contra Clara. Entonces, aquí hay tres varones con distintas ópticas, pero con un solo programa político que es echar por tierra el modelo social de ciudad que venimos construyendo, y están acudiendo a todas las estrategias. ¿Sabes cómo llamaría yo ese...? Eso para mí es una gavilla antidemocrática. ¿Sabes cómo llamaría yo ese programa político? El fenalco-camacolismo. Con lo que están haciendo la combinación de todas las formas de lucha, doctora Clara. Ah, sí, eso sí, yo sí. Y le quiero decir, cuando usted dice eso, que yo no descarto, yo ahora siento miedo cuando salgo a la calle. Tan, tan, tan aguda. Es que es tan exagerada, tan exagerada el sectarismo con que se está tratando el tema de mi candidatura por parte de los otros sectores, en las redes y por debajo de la mesa, que pues uno le recuerda el caso de Uribe Uribe, que por el fanatismo, a eso fue lo que le echaron la culpa, aunque hay otras versiones históricas, el fanatismo pues puede contagiar y en un país lleno de gente que ha sido envenenada contra la izquierda democrática, pues uno no descarta cualquier salida en lo que usted denomina la combinación de todas las formas de lucha. Y yo se lo dije así ayer al señor ministro del Interior. Terrible. Doctora Clara, pero ahí hay una cosa que a mí no me termina de cuadrar. La gente de la 34 con 17, los directivos del Partido Liberal, aceptaron la adhesión, incluso se aliaron porque la buscaron del Partido de la U, precisamente para la candidatura de Pardo. Pero además, ¿qué va a pasar con el Partido Verde? Que además ha mostrado diferentes tendencias en posibilidades de apoyar una u otra candidatura. La misma candidatura, segundo pero también primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, contó con la adhesión y la participación de gente de distintísimos partidos. La candidatura al periodo 2, pero también al periodo 1 de Álvaro Uribe Vélez, también contó con adhesiones y con participaciones de gentes de otros partidos que incluso tenían su propio candidato. Entonces, uno no entiende cómo el sistema electoral colombiano, una institución... Incluso puedo estarme equivocando incluso del doctor Rafael Pardo en alguna de esas ocasiones. Yo lo que pienso es que están tratando de torcerle el pescuezo a la norma, porque la norma de las coaliciones busca disciplinar los acuerdos. Entonces, si los cuatro entramos en una coalición, pues se supone clarísimamente y escogemos una candidatura única, que ninguno de los otros miembros de la coalición puede lanzar un candidato competitivo por ser parte de ese acuerdo. Pero el problema es interno de esa coalición. Ahora quieren aplicar esa disciplina lógica de los acuerdos de buena fe, que los ampara la ley, quieren aplicárselo a terceros no intervinientes. Y ese es el fondo de la demanda que está ahora apoyando oficialmente la directiva en funciones del Partido Liberal, porque no sé cómo más calificarla, porque hay un fallo del Consejo de Estado que dice que hay otros estatutos vigentes y no los que ellos están aplicando. El propio Pardo está siendo apoyado por dos partidos, el Partido Liberal y el Partido de la Unidad Nacional, para empezar. O sea, que él mismo no tiene la consistencia de los argumentos que emplea en contra suya. Pero mire, usted menciona recientemente, hace un instante, la concepción que subyace en su candidatura, que es la de defender todo un proceso social en Bogotá. Háblenos de eso, porque eso es lo que está de fondo, seguramente, y a eso es a lo que le temen. Es que, en el fondo, lo que hay para las próximas elecciones es una escogencia entre dos modelos de ciudad. El modelo que se viene construyendo con una visión de futuro, de inclusión social, de cuidado de la vulnerabilidad, de libertad de ser uno como es, igual trato por parte de las autoridades, una generación de condiciones para que funcione la democracia ampliada, que esperemos que salga del proceso de paz y el modelo que quiere volver atrás a las épocas más bien excluyentes, en que las decisiones se tomaban en pequeños círculos en función de hacer los negocios como de costumbre. Los bolardos, los cemento, todas las grandes obras de la ciudad que podían o no tener un impacto social, pero no se preocupaban por si el niño podía desarrollar sus capacidades el resto de su vida porque no se preocupaban por su adecuada nutrición. Lo decía muy ejemplarizantemente un candidato al Consejo de Bogotá que le escuché en un discurso que dijo que ellos preferían sembrar la ciudad de Bolardos que comprar vacunas. Y yo creo que esa es la exhibición de los dos modelos de ciudad que están en juego en las próximas elecciones. Y lo digo no solamente por el candidato Enrique Peñalosa, que es el más fiel representante de ese modelo, sino por todos los demás que de una u otra manera suscriben un modelo económico privatizador que en el caso de Bogotá vienen por todo, vienen a privatizar las empresas de servicios públicos, a entregar los colegios en concesión, a decir que los hospitales están quebrados y hay que venderlos. Incluso han hablado de privatizar las aceras y el espacio público y hasta las basuras. Que ya las aceras están privatizadas por cuenta del paramilitarismo que vende el espacio público en todas las ciudades. Entonces la realidad es que sí hay dos modelos de ciudad en juego y yo veo este todos contra la izquierda como algo que se está ya configurando como un bloque en que no importa cuál de esos tres gane, porque gana ese modelo frente a lo que hemos venido construyendo en los últimos 12 años, que insisto, no es cierto, como tratan de pintarlo, que haya sido un modelo fallido. Un modelo fallido, un modelo que logra reducir la pobreza del 32% al 7% que está en la actualidad. Al contrario, aquí deberían los medios de comunicación estar aplaudiendo semejante logro porque es un logro social de la comunidad, del país, de la sociedad. Porque obvio, lo dirigen gobiernos de una inclinación social y democrática, pero en él participamos todos. Doctora Clara, justamente en ese sentido, evidentemente la buena dosis de críticas que se le hacen a usted es que a través del polo usted participó de la campaña de Samuel Moreno, el desarrollo de las primeras etapas del gobierno de Samuel Moreno, le tocó reemplazar a Samuel Moreno. Y le critican a usted en el sentido de que usted de alguna manera hizo parte de ese proyecto en el contexto de los tres gobiernos de izquierda. ¿Eso es suficiente materia como para dudar de usted? ¿Cómo duda alguna gente? Es que yo he demostrado con toda mi vida que soy una persona transparente, frentera, de una absoluta consecuencia política. Entonces, desde luego, el delito por asociación es lo único que a mí me pueden endilgar. A mí no me pueden acusar, como tratan de acusar, de que yo he tenido ninguna vinculación con el carrusel de la contratación, todo lo contrario. Yo fui la persona encargada de resarcir a nombre de mi partido. Esa terrible etapa cuando fui encargada de la alcaldía de Bogotá durante seis meses, de la cual lo que ejercí fue una mano absolutamente firme frente a la corrupción. Nosotros, además, le quiero decir, porque todo el mundo sigue con esa matriz de opinión, los hermanos Moreno no hacen hoy parte del Polo Democrático Alternativo y no hacen parte del Polo Democrático Alternativo hace ya casi cuatro años. Nosotros, institucionalmente, como partido, le hemos pedido disculpas a la ciudad por haber tenido un error de criterio. Cuando yo fui presidenta del partido, me correspondió con la primera aseveración de la Procuraduría pedir la renuncia del señor alcalde en ese momento, Samuel Moreno. Pero ahora viene también el juicio de Samuel Moreno, que está programado para este mes, a partir del 17, y me imagino que esa casualidad va a servir para tratar de darle el puntillazo final. No a Clara López, que de eso no se trata. A la izquierda, como si toda la izquierda tuviera que pagar por los pecados individuales de algunas de las personas que desafortunadamente la representaron mal. ¿Qué tal que esa dosis se la aplicaran a cambio radical o al Partido Liberal? Yo le quiero decir que entonces ahí sí no podrían ni inscribir candidatos. Sin duda. Mire, vamos a hacer un juego. Venga, cámara. Doctor Rafael Pardo, buenos días. ¿Cómo le va? Le digo eso porque sabemos que nos está viendo el doctor Rafael Pardo y le acaba de contestar a usted. Ana María, ¿qué puso hace tres minutos Pardo? A Clara le ganaré en las urnas y no en tribunales. Ni apoyo demanda, ni quiero que anulen su inscripción. ¿Usted qué opina? Entonces, ¿quién entiende esto? Bueno, eso es tirar la piedra y esconder la mano. Con todo el respeto que merece el doctor Pardo, lo mismo están haciendo en las redes sociales. Mucha caballerosidad arriba, pero usted tiene que ver las cosas que el equipo del doctor Pardo asevera en las redes. Desde luego de manera solapada. Yo ya voy a dejar de ser tan gentil y tan formal y tan bogotana. Tengo que llamar las cosas por su nombre porque a mí no me ha servido ser tan absolutamente decente y hacer solo propuestas porque los otros me están aprovechando mi buena compostura y mi resistencia a hacer respuestas directas como un arma en mi propia contra. Yo sí pienso que si eso fuera cierto, pues no hubiese sucedido lo que sucedió ayer en el Consejo Nacional Electoral. Y eso les va a salir mal sin ninguna duda. Mire, volviendo al tema sustantivo. Hay un gran debate en la ciudad que tiene que ver con el ordenamiento territorial de la ciudad, la ocupación del territorio y el tema del agua. Ese asunto está candente en la medida en que se aproxima para la tercera semana de septiembre un encuentro latinoamericano, regional, sobre cambio climático. ¿Qué opina usted de eso? La postura que tiene en este momento la administración distrital y las señales que le envía hacia el 22 de septiembre a la ciudadanía a la cual ha convocado el alcalde Petro para que salga en bicicleta, etcétera, a defender una postura necesaria en el mundo, ¿no? Que es la atención y mitigar el cambio climático en sus impactos. Bueno, yo quiero reiterar que ese es uno de los temas que permanentemente reivindico como el aporte principal, no el único, del alcalde Petro en la ciudad y de su programa de gobierno centrado alrededor del agua. Gustavo Petro ha hecho una concientización extraordinaria de que las ciudades como Bogotá y Bogotá en concreto tienen que adaptarse al cambio climático que desafortunadamente está ya con nosotros. Y por eso ha estructurado toda una política pública de defensa del recurso hídrico, de defensa del agua, de defensa de la naturaleza. Y desde luego que esa cumbre que se va a realizar esa semana, la tercera semana o la cuarta semana del mes de septiembre en Bogotá es de suma importancia. El Papa Francisco ha sacado una encíclica que le da la razón a Gustavo Petro. El presidente Obama cambió la política pública de Estados Unidos, que era negar algo científicamente comprobado como el cambio climático. Y la realidad es que el aporte de eso, de Bogotá a la política pública de las ciudades a través de eventos y certámenes internacionales de esta implicación, pues es fundamental. Y yo sí me voy a unir a la convocatoria del 22 de septiembre. Claro que tenemos que salir todos a la calle. En bicicleta. En bicicleta. Pues yo no sé si yo todavía sé montar en bicicleta, voy a descubrirlo. Pero la convocatoria nuestra... Vaya en una tándem con Romero. De todas nuestras... Pues yo creo que de pronto podríamos ir caminando al lado de la bicicleta. ¿Y entonces? Porque es que uno tiene que poner la acción donde pone la boca. Y nosotros en el programa que presentamos para la alcaldía, también tenemos el punto central porque hay que construir sobre lo construido. Y una ciudad resiliente, como están diciendo las políticas de Petro, es una absoluta necesidad y una responsabilidad pública frente a lo que está pasando. Doctora Clara, usted la pone ahí donde toca hablar. Las políticas de Petro, Petro mismo, la alianza verde, el progresismo. Uno la ve con las encuestas esas, que uno no sabe muy bien cuál es el trasfondo. Muchas veces hay intencionalidades y tal. Lo sabemos quienes conocemos eso. Hay un equilibrio de tres candidatos. Usted, Pardo y Peñalosa. Pachito ahí. Y si uno se pone a observar el panorama de aquí a menos de dos meses de las elecciones, doctora Clara, usted tiene una posibilidad de crecimiento de votación bastante importante en esos sectores de la izquierda democrática. La alianza verde. Hay gente que ya la apoya directamente en el progresismo. Como el alcalde es el, como el Petro es el alcalde, pues no se puede saber muy concretamente qué va a pensar el progresismo, porque no se sabe qué piensa Petro, a pesar de que se sepa, pero no se puede decir. Entonces, la pregunta que yo le hago es... ¿Y se saben cosas contradictorias en distintos sectores? Además, desde luego que sí, así lo sabemos. En el caldo de rumores. En el caldo de rumores, sí, pero evidentemente pues que hay unas tendencias. Por ejemplo, le digo a Carlos Vicente de Rú, que tiene dos o tres por ciento de votación. Dijo, mire, yo cualquier cosa, pero a la hora del T al final yo no me le mido una alianza contra la izquierda. ¿No es cierto? Eso de que todos contra la izquierda, todos contra Petro, todos contra Clara, todos contra el pueblo, no se le mide. Por el otro lado, los progresistas, hay un enorme sector de progresistas que está dispuesto a apoyar su candidatura. Y es clarísimo. ¿Usted cómo ve eso? Es decir, ¿cómo manejar eso hacia el final? ¿Será que se mantienen de Rú y María Mercedes Maldonado? Que serían naturalmente como una especie de adhesión, volviendo al término, de su campaña al final, en la última recta. Pues yo lo que le quiero decir es que yo soy muy respetuosa. Hay unas candidaturas, entre otras cosas, muy lucidas en el debate. Sí. Que yo no puedo ni pretender socavar, ni tengo el menor interés en socavar. De otra parte, yo le quiero decir, nosotros tenemos un grupo muy, muy robusto que se llama Liberales con Clara. Ellos se han autodenominado así, los sectores liberales que apoyan mi candidatura. Hay otro grupo que se llama Dirigentes Conservadores con Clara. ¿Y esos quiénes son, doctora Clara? Hombre, ni más ni menos que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrugla. Arrugla. El miembro del directorio nacional conservador, el doctor Arturo Yepes Alzate. Está la doctora Elsa Coppel, viuda de Augusto Ramírez Ocampo. Ya. De verdad, hay unas personas, está el... Los gozos históricamente chéveres. Pues el ex jefe, claro, el expresidente de Confecámaras, el doctor Marulanda. Marulanda, Eugenio. Eugenio Marulanda, está el ex gerente... Ah, pero es socialista a la hora de... El ex gerente del Diario Económico La República, Ricardo Morales. Hay muchos militares retirados de uso de buen retiro del rango de general y de coroneles. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros hemos avanzado, pero nosotros tenemos mucho respeto a que se vaya a formar ese tipo de conformación con los progresistas o con los verdes, porque pues ahí hay unos candidatos fraternos, ahí hay unas posiciones que en mi criterio demandarían una conversación y un criterio de unificación temático, alrededor del mutuo respeto y la mutua consideración. ¿Eso se va a hacer? Pues... ¿Hay avances en ese sentido? Pues no sé. ¿O es un poco de un deseo suyo el respetar pero al mismo tiempo acoger? Es un deseo, es una convocatoria, pero al mismo tiempo mucha reticencia porque no quiero ofender. Pero sí es inexplicable que haya un todos contra la izquierda y no haya una izquierda unida para enfrentar semejante embate. Así es. Mire, un tema que se discutió mucho ayer es que se inicia la investigación de la Procuraduría para 12, 11, 12 concejales que aspiran a ser electos nuevamente. Sí, otros no. Esto arma cierto alboroto porque son candidatos que son avalados por sus partidos, ¿cierto? Y que podrían en determinado momento, después de ser elegidos, pues tener líos judiciales con la fiscalía, hay algunos que ya están en la cárcel, etc. ¿Cómo ve usted esa participación desde el punto de vista ético, doctora Clara? ¿Qué puede esperar la ciudadanía con la intervención abierta y, digamos, descarada de personas que están bastante encartadas en ese lío y que hacen caso omiso? Y de las directivas de esos partidos que los mantienen allí en la lisa. Mire, yo lo que veo ahí es una doble moral. Una doble moral porque esos son los partidos que se rasgan las vestiduras en la lucha contra la corrupción y tratan de decir que los únicos corruptos aquí son los del polo. Pero resulta que ahí no hay ningún aspirante, candidato al Consejo del Polo Democrático Alternativo. Entonces, yo lo veo como cada cual es dueño de su propio miedo y todo el mundo sabe cuál es su deuda con la justicia. Yo esperaría que si están de candidatos es que se sienten a prueba de que puedan ser condenados. Pero pues surge la inquietud de por qué unos personajes muy conocidos de la vida política, y me refiero a casos recientes, no se sabe ni de qué partido son. Y resulta que están hasta el cuello negociando con la Fiscalía su participación en el carrusel de la contratación y mutis por el foro, pero ahí que aparezca alguien de izquierda, alguien del polo democrático, y eso es un nazareno. La realidad es que la flagelación sobre la corrupción es tan unilateral que yo ya he llegado a la conclusión que es interesada, interesada políticamente. Y en muchos medios de comunicación, desafortunadamente, ha hecho carrera que se puedan parecer más a un directorio político o político empresarial que a una sala de redacción. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y si es de izquierda, en medio de un proceso de paz, antes nos aniquilaban físicamente, ahora nos quieren aniquilar moralmente. Y yo en eso siempre he sido y seguiré siendo muy respetuosa. Yo no hago la política con señalamientos, con acusaciones y con erigiéndome en una figura superior a los demás. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacerme todas las preguntas y yo tengo la obligación de responderlas a todas. Pero cuando a uno le han hecho la misma pregunta, ya más de mil veces, uno empieza a notar que es que se volvió obligatoria porque es la matriz de opinión que quieren montar para tratar de atajarme porque soy inatajable para llegar a la alcaldía el próximo 25 de octubre. Doctor, aquí lo hemos comentado varias veces, yo lo decía específicamente que en materia de oposición hay, por ejemplo, aquí en Bogotá hay dos partidos. Un partido que se llama el POE, Partido de Oposición El Espectador. Y otro se llama el POV, Partido de Oposición Blue Radio. ¿De oposición a qué? ¿A todo? Al progreso de lo social, no solamente en Bogotá, sino en el país, Anita. Doctor, ¿cómo ha visto las encuestas? Porque mal que bien hay un empate técnico. ¿Usted cómo ve la cosa? ¿Cómo siente a Bogotá frente a la posibilidad de continuar con las políticas sociales en lo prioritario? Bueno, una precisión. Yo no hago política con las encuestas, sino con las propuestas. Dicho eso, nosotros también tenemos nuestras propias encuestas. Y las nuestras no son sesgadas porque las hacemos con mucho cuidado. Por eso es que yo hablo con tanta seguridad. Pero le voy a mostrar el sesgo de otras encuestas para que ustedes lo midan. Hay una encuesta que se publicó recientemente por uno de esos medios de comunicación que no le gusta a la izquierda y que tiene candidato propio. ¿Es una encuesta que se parece en el resultado siendo una encuesta que supuestamente cubre a toda la ciudadanía? Sí. ¿Sabe a cuál encuesta se parece casi calcada? ¿A cuál? A la encuesta que hizo la ANDI entre sus afiliados en la Asamblea, con entrevista directa. 300 afiliados. ¿Sería que la encuesta la hicieron a la salida del Nogal, el Metropolitan, el Jockey y el GOM? Esa es mi pregunta y mi inquietud. A ver, Bruno, mire, el evento electoral del 25 de octubre va a estar... se le va a adicionar lo de la consulta taurina. Se le va a preguntar a los bogotanos si está de acuerdo o no con que se realicen en nuestra ciudad y en un sitio público como es la Plaza de Todos, así se le llama ahora. Las corridas novilladas y estas cosas, ¿cierto? Eso va a ser el día del 25 de octubre. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, en mi criterio y en mi gobierno va a haber cero sacrificio animal. ¿Eso qué quiere decir? Que desde luego vamos a votar en la consulta activamente, vamos a invitar a votar por la protección animal. Porque si uno no protege animales que sienten, si uno no protege la vida, ¿qué chance tenemos de echar a andar una cultura de paz y de convivencia y de reconciliación? Entonces, desde luego yo soy muy respetuosa de la constitución, de la ley, de las sentencias, y espero que la ciudadanía dé una señal, una señal muy importante en esta consulta en la cual yo estaré depositando mi voto y estaré invitando a votar para que no haya corridas de toros en Bogotá. Ah, bueno, está clarísimo. Doctora Clara, para terminar y volviendo al principio, nos queda la duda de la eficacia o no, o si es un saludo a la bandera o de Calderón España y esta demanda que se ha hecho de nulidad de su candidatura. Entiendo que los términos son, usted ya se presentó, el Consejo Nacional Electoral va a tomar determinaciones, hay más audiencias, esto se resuelve en una semana y queda claro que usted sigue, me imagino, porque es imposible que el país y la ciudad acepten una medida coercitiva y antidemocrática como que una candidata de la importancia de Clara López vaya a hacer cercenado su derecho a ser elegida. ¿Usted cree que pueda pasar con el Consejo Nacional Electoral? Yo confío plenamente en el Consejo Nacional Electoral y ellos no le van a amparar semejante argumentación tan torcida al señor Calderón España y al Partido Liberal oficialista, me parece absolutamente clarísimo. Pero, ¿y la motivación de instaurar la demanda cuál es? La de sacar a la candidatura alternativa y social en medio de un proceso de paz de la competencia por la Alcaldía Mayor de Bogotá, número uno. Y dos, me imagino que asustar a los liberales para que no voten por mí. Yo pienso que han cumplido una función absolutamente espuria y que los liberales, viendo el talante de quienes se han apoderado de la cúpula del Partido Liberal, de manera contraria a lo que ellos buscan, se van a volcar en mayor número para defender la democracia y proteger este modelo social de ciudad que se parece mucho más a lo que el Partido Liberal defendió en otras épocas, antes de que se hubiera trastornado todo con el neoliberalismo y que va a los principios básicos de democracia, de defensa de lo social, de defensa de la diferencia, del respeto por las ideas y las opiniones de los demás. Doctora Clara López, muchísimas gracias por estar acá. Estaremos pendientes, sin duda, de la información que pueda surgir en el sentido de esta demanda de nulidad de la inscripción de la candidatura de Clara López. Muy buena suerte. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Estaba muy sabroso el café. La única noticia que me, si fuera un titular, que me molestó. Yo ahora siento miedo. Qué mal que usted sienta miedo en este momento y que se sienta atacado a lo personal y en consecuencia que su seguridad esté frágil, ¿no es cierto? Y no solo la mía. Yo también temo por miembros de la bancada de mi partido, como el senador Robledo y el senador Iván Cepeda, que están siendo satanizados injustamente por el tema de Venezuela, porque no ha habido un partido que haya tenido más diáfana posición y desde el primer día. Creo que la primera declaración fue la del polo democrático alternativo. Y en general, pues, todos los sectores de izquierda tienen una identidad en el sentido de condenar las arbitrariedades y las violaciones al derecho internacional humanitario. De donde vengan y sea quien sea la víctima. Es que a la izquierda... Cosa que no sucede del otro lado. Doctora Clara, muchas gracias.